En la comuna de Puerto Montt se llevó a cabo el cierre del Mes de los Grandes, hito que reunió a más de 250 representantes de personas mayores de diferentes partes del territorio. El gran evento se llevó a cabo en el Arena Puerto Montt, liderado por la Coordinadora Regional del Cenama, Evelyn Valenzuela, junto a la Delegada Presidencial Regional, Giovanna Moreira, y diversas autoridades. En la oportunidad se llevó a cabo la premiación de la octava versión del concurso literario autobiográfico 2022 y la ceremonia de adjudicación del Fondo Nacional del Adulto Mayor, Proyectos Autogestionados 2022, de la provincia de Yanquihue. Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Giovanna Moreira, valoró la participación de las personas mayores en estas instancias, lo que demuestra, dijo, que siguen completamente activos, desarrollando diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. De mucho reconocimiento a trayectoria, a personas que han dedicado tiempo de su vida al desarrollo del país, que han sido personas fundamentales para esto y que hoy día siguen organizándose para continuar empujando distintos proyectos y así que se han entregado fondos para que puedan llevar a cabo distintos proyectos en las distintas comunas de Puerto Montt. Y bueno, como nos ha pedido nuestro presidente Gabriel Boric, vamos a seguir trabajando con los adultos y adultas mayores, con personas mayores, ¿verdad?, para empujar las distintas iniciativas que buscan y seguir escuchando para que estas sean parte de nuestras políticas públicas de gobierno. Por su parte, la Coordinadora Regional del Senama, Evelyn Valenzuela, recordó que durante octubre se realizaron diversas actividades en toda la región de Los Lagos y en esta oportunidad la idea fue reconocer el trabajo de los clubes y a las personas que elaboran con los adultos mayores. ¿Cuenta esta actividad del día de hoy? Sí, mira, esta actividad es el cierre ya de las personas mayores. Hemos tenido actividades en todas las provincias durante todo el mes de octubre, pero también hoy día quisimos darle un sentido de reconocimiento, no solo a los clubes con los que trabajamos, sino a quienes trabajan también con las personas mayores. Por lo que hicimos reconocimientos provinciales del programa vínculo, encargada de oficinas de adulto mayor y además del fondo del Senama, que es a los clubes y uniones comunales de toda la región. En tanto, Rolando Ferrada, presidente del Consejo de Adultos Mayores de Senama y de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno, valoró la realización de esta actividad y de los aportes que entrega Senama, que permiten, dijo, desarrollar diversas actividades en beneficio de los adultos mayores y de la comunidad. Realmente es muy hermoso recibir estos aportes del gobierno a través de Senama, porque le dan tu mala esperanza en este momento a los adultos mayores, que están enclautrados, aún muchos de ellos, y son los medios para poder despejar la mente y salir a recrearse, y los objetivos que ellos persigan. Yo felicito realmente a Senama, represento al gobierno de Borix, realmente porque son cosas que a nosotros nos llenan el alma, nos llenan el espíritu y tenemos confianza y fe que esta cosa está surgiendo hacia adelante, sobre todo lo que dijo el Cerebí del Trabajo de Ángel Cabrera, que realmente son proyectos, pero realmente nos dan esperanza a nosotros que vamos a tener un futuro mejor. Finalmente, se indicó que se espera continuar aportando al desarrollo de los adultos mayores de la región de Los Lagos en diversas áreas.